Hola, ¿qué tal? Hoy os queremos presentar el caso de Shasha. Shasha es un galguito que ha acudido esta mañana de urgencias a nuestro centro de Villaviciosa. El problema que presentaba esta perra eran vómitos y un estado general un poco atáxico o con dificultad para moverse y algún otro problema neurológico. Después de varias pruebas, hemos descubierto que se ha comido su propio collar antiparasitario. Pensad que estos collares antiparasitarios contienen una serie de químicos que matan a los parásitos y a los animalitos que se suben en el cuerpo de nuestras mascotas. Al fin y al cabo, estos collares son veneno. No pasa nada porque nuestros perros los lleven y nuestros gatos los lleven en el cuello porque van liberando poco a poco estas sustancias. Otra cosa es que ellos se las coman. Cuando un perro come un collar, lo que hace es que disuelve a toda velocidad los componentes pensados para liberarse en seis meses en apenas unas horas, produciendo una intoxicación interna que se suma además a las posibles complicaciones de obstrucción digestiva. El compañero Pablo Brome y yo durante la mañana hemos realizado un procedimiento de gastroscopia y lavado digestivo. De esta manera, intentamos reducir los síntomas ya presentes de intoxicación y evitar también la posible obstrucción digestiva con los plásticos que hayan podido quedar dentro del estómago de Sasha. Va a pasar al menos unas horas hospitalizada, probablemente serán unos días, pero en principio el pronóstico es bueno, así que recordar cachorros, perros muy juguetones o cuando viven manadas o perros en grupo, lo ideal es elegir pipetas o pastillas antiparasitarias y no elegir collares que unos a otros se puedan comer o chupar. Por otro lado, si comparten casa perros y gatos, no podéis utilizar collares de perro que puedan intoxicar o envenenar a vuestros gatos. Los gatos son animales súper sensibles a las piretrinas y a otros compuestos de los collares antiparasitarios de perro. Y dos lametones de gato a un collar de perro pueden implicar su ingreso hospitalario urgente y con pronóstico muy grave. Gracias por ver el video.